Buen día, gracias por estar acá. Proviábamos un poco recién con Fernando Trueba, que la presentación clásica en estos casos, es decir, Fernando Trueba no necesita presentación. Un amigo que está en la platera decía, presentación no, pero un dinero para financiar su próximo film no será despreciado. Realmente no necesita presentación. Más, supongo yo, que para quienes están acá, que por algo han venido y conocen su obra. No digo nada nuevo si digo que en el cine la música es una de las voces fundamentales. Hay un chiste que circula o que está puesto en YouTube y que en realidad no es un chiste, es casi una clase magistral acerca del valor de la música en el cine, que es la escena clásica de Tiburón donde una señorita que nada es devorada por el animalito y tiene la música cambiada. La música es una música festiva y entonces uno ve con una musiquita, alguien que está nadando, y desaparece en el agua. Y es una escena absolutamente graciosa. Es decir, no tiene nada de las características que tiene la escena en la película Tiburón, que están dadas precisamente por la música. Fernando Truva tiene una, no sé si una doble relación con la música. Por un lado, tiene un particular amor por la música. La música ha sido el objeto especial de varias de sus películas. En algunas, donde no es el objeto especial, de todas maneras es protagonista. Es decir, pienso en la escena, hablábamos hace un ratito, del tango en Belle Époque, que no sé quién es, supongo que la habrán visto. Y es una escena que sin esa música en particular, sin ese acordeón un poco decadente, y esa escena de disfrazados bailando, todo esto me parece que tendría un sentido distinto, absolutamente distinto, del que tiene. Es decir, que parte de lo que le da sentido es esa música, que es de Antoine Duhamel, un importantísimo compositor de música para el cine. Fue el compositor de la música de Pierrado el Loco, de Godard, de algún film de Tabernier, y de varios films de Fernando Truva. Cuando murió Antoine Duhamel, el año pasado, el diario El País comenzó su necrológica con una de las frases, para mi gusto, más extrañas que pudieran imaginarse. Decía, es extraño que un director, que un músico francés haya estado tan ligado al cine español. Empiezo preguntándole a Fernando Truva qué piensa acerca de esa extrañeza del crítico del país sobre el hecho de que un francés fuera músico de una película en español. No recuerdo eso, la necrológica de Antoine. La verdad que fue una muerte que me afectó, porque era una persona, no solo que había hecho la música de varias películas mías, sino que era un ser humano muy, muy especial. Muy, muy especial. A todos los niveles. Era un personaje adorable, completamente. Y para mí fue el primer músico con el que yo tuve una relación armónica. De hecho, por eso seguí trabajando con él hasta que ya él no pudo prácticamente trabajar más. Con alguna interrupción en alguna película que no le iba a nada. Que yo sabía que esa película no... Ni Antoine era el músico para esa película, ni la película era la película para Antoine. Entonces, extrañeza ninguna. Yo aprendí lo poco que yo sepa de música de cine, lo he aprendido a su lado, con él. Mis primeras películas nunca repetí con el músico. Siempre, película a película, el músico era otra persona, era alguien que iba cambiando, porque no había encontrado yo un músico con el que establecer una colaboración, digamos, si no continuada en todas las películas, regular. Entonces, hubo un momento en el que se me planteé por qué no llamar a un músico que te gusta mucho y pensé en Antoine. Y eso fue para la película El sueño del mono loco. Fue la primera película que hicimos juntos. Hasta entonces, para mí, la música era un elemento que venía al final de la película. O sea, tú habías escrito una película, la rodabas, la montabas y entonces se llamaba a un músico, le enseñabas la película, él se sentaba, la veía, hablabais un poco del concepto de la película o de dónde querías música y él se retiraba a componer la banda sonora. Esto, en el cine español, que era una subindustria realmente de una pobreza aterradora y siempre lo ha sido, el músico era el más pobre de esta industria de pobres. Es decir, cuando se llamaba al músico, al productor normalmente ya no le quedaba dinero ni para los cafés. Entonces, el músico tenía que hacer la música más barata de la forma más rápida posible. Nunca se le daba al músico tiempo. O sea, se le llamaba, ya está la película montada, ¿cuánto para hacer la música? Uy, la tienes que hacer en una semana y grabarla porque hay que estrenar en diciembre. Yo qué sé, ese tipo de cosas. O sea, que siempre el maltrato a la música era total. Yo no sé ni por qué se empleaba música en las películas. Si no se le daba su tiempo, su espacio como a todos los demás elementos que hay en la película. Entonces, con Antoine es la primera vez que yo hablo con un músico antes de rodar la película. No solo para llamarle y decir voy a hacer una película, me gustaría que usted escribiera la música. Y si no empezamos a tener un diálogo y yo le doy el guión y él se le da el guión y empezamos a hablar de la película y de la música de la película antes del guión. Entonces, para mí eso fue la felicidad. Fue entrar en una dimensión nueva. Y Antoine me preguntaba qué oyes en tu cabeza antes de rodar la película. ¿Qué oyes en tu cabeza? Y yo le... ¿Qué quieres decir? Sí, ¿qué instrumentos? O sea, él quería saber eso cuando yo todavía ni siquiera había rodado la película. Y entonces recuerdo perfectamente en el sueño del monoloco en esa primera ocasión yo le dije oigo una música muy poco melódica. Oigo cuerdas como... Pero no oigo otra instrumentación. No digo que no la deba haber pero solo oigo cuerda y oigo la música como si fuera una nube que cubre la luz y el sol durante toda la historia que se va a contar. Como una especie de atmósfera un poco opresiva. Y esto para él era muy importante. O sea, él quería saber qué había en tu cabeza incluso antes de rodar la película. Entonces ahí se inicia para mí una nueva época en mi cine en cuanto a la relación con la música. Gracias a Antoine. Y luego yo no le enseñaba la película acabada por supuesto que se la enseñaba acabada pero le iba enseñando cada montaje. Yo tenía... En cuanto tenía un primer montaje Antoine venía a Madrid y aunque fuera muy largo lo que sea ya lo veía hablábamos se volvía yo seguía tal tenía un segundo montaje él volvía y ya empezaba a pensar temas cosas a ver los colores de la película empaparse de ella y ya cuando la película estaba totalmente acabada de montaje entonces sí ya nos sentábamos en la moviola a determinar dónde pensábamos que iba a haber música y dónde no. Y el concepto de Antoine siempre claro él no hacía la música en el sentido convencional tradicional música para subrayar lo que ya estabas viendo lo que ya estabas contando él tenía un sentido de la música como contrapunto de la imagen o sea la imagen era la o sea la música era la armonía de la película entonces eso me hizo aprender mucho con él y a veces justo donde a lo mejor era el típico lugar donde en una película convencional se metía la música obvia justo ahí no la poníamos no por por querer ser distintos ni originales sino porque huíamos de ese subrayado ¿no? de de usar la música de esa manera recuerdo cuando la segunda que hicimos juntos probablemente es Belle Epoque y recuerdo que en una de las primeras proyecciones para los actores una de las actrices estaba con en esa época su compañero era un músico ¿no? un músico pop y entonces fue él acompañó a ver la la proyección de la película ¿no? y al salir fuimos todos a cenar la película todavía no se había estrenado Belle Epoque y el músico pop dijo ah que bonita la película como me ha gustado que pena la música ¿no? que que sea tan 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 mala y yo me quedé espeluznado y no no hice ningún comentario sobre sus discos ni nada fui súper súper prudente y dije que pena que no te haya gustado vaya lo siento y tal y dice claro es que una música de cine solo es buena si sales silbándola del del cine y dije ah muy bien y y me di cuenta que claro el trabajo con Antoine era lo lo contrario o sea yo lo que descubro con Antoine es que no es una película y la música un añadido un sombrero que le pones a un actor ¿no? que que la música forma absoluta parte de la película que tiene que estar ahí de hecho está cuando estás escribiendo un guión cuando uno está escribiendo un guión a veces sientes una música incluso sin pensar en ello y sin darte cuenta sin ser consciente estás sintiendo que hay una música o que no la hay y y entonces lo que yo eh antes de Antoine yo tardaba en aceptar la música de la película la música venía se ponía te podía gustar más o menos pero tenías que acostumbrarte a ella ¿no? porque tú habías vivido con la película en el montaje sin música de repente venía ese elemento nuevo extraño ¡paf! y se pegaba la música y es como si de repente tu mujer se tiñe de rubia ¿no? y es morena estás un mes que cada vez que la ves te sobresaltas ¿no? pues hasta que al fin acabas aceptando que es así ¿no? pues es un ejemplo pero de alguna forma eso pasaba con la música entonces con Antoine una gran cosa que yo aprendo es que la música no viene luego que incluso si no está ahí es porque la película está incompleta o sea que no no hay la película y luego la música no es que no hemos acabado la película es como si te faltara por rodar 20 páginas de guión falta la música la música es parte de la película está allí está antes de haber sido compuesta y grabada hay uno da por sentado que alguien que hace cine ha visto mucho cine cuando veías películas incluso de chico estos amores con el cine pienso en la noche americana de Truffaut ¿no? que es esa relación amorosa con el cine que tiene aquel que hace cine ¿escuchabas las músicas? ¿había películas en las que te impresionaba la música en particular? ¿o cierta manera de entender la música? fíjate es curioso porque la película que yo diría es decisiva en mi vocación de director era una película de Truffaut o sea nunca es una película son muchas a lo largo de un periodo tal pero siempre hay esos momentos de epifanía ¿no? donde ves la luz ¿no? o caes del caballo como lo queramos decir y para mí eso ocurrió cuando con 16 años vi el niño salvaje de Truffaut entonces curiosamente Truffaut en esa película usaba música de Vivaldi y el arreglista de esa música y el director de orquesta era Antoine Diamel cosa que yo supe años después ¿no? pero yo sí recuerdo que aquella música de Vivaldi parecía haber sido escrita para la película de Truffaut ¿sabes? o sea que no era un elemento ni música de lata de archivo que has cogido no, no estaba como se fundía con las imágenes con las escenas con los principios cómo resolvía cómo entraba etcétera formaba parte de la película y esa es una de las primeras veces quizá que yo soy consciente ¿no? porque subconscientemente me habría gustado la música de muchísimas películas ¿no? cuando eres niño vas al cine y los westerns ¿no? los caballos corren y tal obviamente por ejemplo sí recuerdo ahí en la adolescencia impresionarme la música yo creo que era de Jerry Fielden de Grupo Salvaje de San Pekinpah curiosamente y por supuesto las músicas de Herman de Hitchcock o sea las músicas de Herman de Hitchcock y luego las de las músicas en las películas de Trifo algunas de George Delerry y otras de Antoine D'Amel etcétera son sí que son músicas que uno buscaba el disco la banda sonora querías tenerla en casa querías volverlo a oír bueno vos nombraste George Delerry que tiene que también es como una larga relación un poco como la que establecieron D'Amel y vos en el sentido de una colaboración que va más allá de un solo film y evidentemente eran varios los que escuchaban esa música con atención el origen del acompañamiento de cuerdas de Eleanor Rigby de los Beatles es Fahrenheit 451 es decir en la escena del incendio de los libros George Martin dijo esto es lo que tiene que ir en la canción en Eleanor Rigby esas cosas de las cuerdas un poco obsesivas nombrabas recién a Herman y la relación con Hitchcock me parece que allí hay algo además que trasciende la cuestión de la belleza o no de la música y que tiene que ver con un sistema de narración digamos donde la música muchas veces esto que vos decías del contrapunto digamos no solo no está ilustrando aquello que pasa con la imagen sino que muchas veces anticipa o le da un sentido distinto a aquello que la imagen muestra o anticipa algo que va a aparecer después y que es una característica que por ahí uno puede rastrear en la ópera y en algunas óperas en particular en Puccini en rigor pienso en el comienzo de la Bohème donde el tema de amor digamos lo que en el cine se llamaría el tema de amor que es el tema de Mimi aparece mucho antes que Mimi es decir cuando uno de los bohemios dice que no va a salir de la casa que se va a quedar allí aparece ese tema de amor que a quien oye ya le da a entender que se queda para algo ¿no? y eso es absolutamente hitchcockiano es decir estar poniendo digamos la música para decir algo que todavía no fue presentado desde la imagen y que me parece que es algo que funciona mucho en tus films puede ser sí es verdad que la música puede ser una tener ese efecto de anticipación de amenaza ¿no? de aprehensión ¿no? de ayudar a crear el clima ¿no? realmente de la película ¿no? y hacerte sentir una cierta inquietud o lo contrario un cierto confort ¿no? o sea obviamente yo creo que una de las cosas más importantes en el cine es el clima es la atmósfera y en ese sentido la música tiene muchísimo que ver ¿no? como lo puede tener la luz y tal que no son en primer nivel o aparentemente tan narrativas como puede ser la caligrafía cinematográfica o el guión o el relato que estás contando pero sin embargo que sin ellas el cine no sería el mismo ¿no? fíjate a veces se escribe pensando en la música una película ¿no? creo que Trifó escribió el guión del niño salvaje pensando en la música de Vivaldi pero otra música que a mí me gustó mucho de joven fue cuando vi La vida privada de Sherlock Holmes que lo que usaba él decía que había escrito el guión escuchando el concierto para violín de Miklos Rosa que había grabado Hacha Heifetz ¿no? y que existe la versión histórica grabada por Heifetz y que oyendo poniendo ese disco les inspiraba para escribir el guión de La vida privada de Sherlock Holmes y finalmente Rosa obviamente hizo la película y adaptó su concierto a las necesidades de las escenas de lo que Wilder y él habían decidido ¿dónde nace? si es que nace en algún punto concreto y fácilmente descriptible tu fascinación por la Habana por la Cuba de Batista digamos por esa Habana de los clubes norteamericanos del mestizaje musical entre no creo que tenga yo esa fascinación ¿no? no no o sea quiero decir puedo tener una fascinación por el pasado por otras épocas como todo el mundo ¿no? si te dan a elegir a dónde irías en la máquina del tiempo ¿no? pues iríamos como el personaje de Woody Allen que quería ir a la página 119 de Madame Bovary que es cuando el marido se ha ido y está ella sola y tiene ahí cierta excitación pues obviamente yo si me dieran a elegir en la máquina del tiempo no iba a la Cuba de Batista eso lo juro ante todo el mundo y lo que pasa es que si es verdad que hay ahí un momento de una cierta edad de oro de las orquestas cubanas de mucha interacción de los músicos americanos con los cubanos eso sí que me interesa mucho fíjate que yo a la música cubana llego por el jazz no por la música popular ni por ni por la música culta eso llego después ¿no? a conocer y a gustarme y a descubrirla y tal pero lo que sí me fascina de esa época curiosamente con el bloqueo de tantos años y todos los problemas históricos y políticos entre Estados Unidos y Cuba tan poco justificados porque es verdad que Cuba miraba continuamente a Estados Unidos y que nada les gustaba más y esto lo he hablado con todos los supervivientes de aquella época nada les gustaba más a los músicos cubanos que la música americana vivían perennemente enganchados a las emisoras americanas y a su vez a los americanos les encantaban los ritmos latinos ya fuera en unos casos yendo a Cuba o porque lo tenían en casa o sea porque realmente tanto la costa este como la oeste pero quizá más incluso Nueva York estaban llenas de músicos cubanos pero llenas las orquestas pero no no a raíz del exilio después de la revolución sino desde los años 20 en las primeras orquestas de jazz ya había cubanos y latinos también había argentinos y dominicanos y puertorriqueños pero sobre todo había una dominante cubana fuertísima y una enorme cantidad de percusionistas cubanos que estaban allí en los 30 en los 40 en los 50 y luego obviamente vinieron muchos más en los 60 después de la revolución muchos más en los 80 después del Mariel o sea que lo que es muy interesante es el amor y el respeto que había entre esas dos músicas cuando a Bebo Valdés hablábamos de música y yo le preguntaba quiénes son sus músicos favoritos obviamente había algún nombre cubano estaba Lecuona por supuesto que para él había sido un mentor y un maestro etcétera y otros músicos cubanos pero lo primero que le venía a la boca a Bebo si le decías tu música favorita era Jerome Kern George Gerswin Cole Porter eso era para él lo que él más amaba en la música y luego ya sí Lecuona y Rachmaninoff y no sé quién y el otro pero sobre todo él amaba esa música americana y lo ves en la música cubana en la música cubana de la época tenía ese componente muy fuerte americano que a la vez estaba presente en la música americana ahí estaba la rapsodia cubana y todas las cosas que componían en esa época ¿cómo es tu no sé si tu paso pero tu incursión o cómo decidís incursionar en la producción de discos en pensar ya como alguien que digamos que mete su mano en la existencia de música que antes no existía digamos o en el rescate de músicas que otros no habían rescatado pues yo creo que ocurre siempre a raíz de encuentros personales encuentros con seres humanos y cuando yo hago la película Calle 54 y que es probablemente una de las cosas uno de los ejercicios de egoísmo mayores que yo he hecho en mi vida que la vida me ha permitido el lujo de poder hacer esa película poder hacer una película con músicos a los que admiras a los que escuchas músicos que te han dado muchas cosas y de alguna forma tú quieres ponerles de gala retratarlos en su mejor momento y ponérselos servírselos en bandeja al público invitarles al festín de la comida que a ti más te gusta del restaurante de tu restaurante favorito esos Calle 54 y algunos de esos músicos yo ya les conocí antes de la película y había tenido una relación de amistad incluso alguna profesional con algunos de ellos como Michel Camilo Paquito de Rivera etcétera ya eran amigos pero otros los conocí porque les les contacto para ofrecerles estar presentes en la película entonces de repente Calle 54 hay un antes y después en cuanto a mi relación con los músicos y quizá se crea una relación a nivel humano no solo musical muy muy fuerte muy potente con Bebo Valdés yo siempre digo fue un flechazo de alguien a quien quieres inmediatamente y entonces después de la película yo me daba cuenta todo empieza en realidad por lo siguiente yo quería en Calle 54 juntar a Bebo Valdés y Cachao que me parecían las dos leyendas vivas más grandes de la música cubana dos hombres que habían pasado la vida olvidados olvidados Bebo tocando 35 años en el lobby de un hotel en Estocolmo y Cachao tocando en bautizos bodas o tocando el bajo eléctrico en Las Vegas entonces cuando eran hombres que habían revolucionado la música cubana que habían sido importantísimos y tal y que estaban dejados de la mano de Dios que no se les había reconocido su importancia entonces yo quería que los dos estuvieran en la película y mi idea era que tocando en dúo cosa que no habían hecho nunca porque siempre Cachao eran sus grandes orquestas la época de las descargas la época del mambo todo eso y Bebo también todas las orquestas que había tenido en Cuba Sabor de Cuba la orquesta Batanga todas aquellas historias de Bebo entonces no quería que hubiera ningún otro instrumento a su alrededor quería ese piano y ese contrabajo desnudos hablando entre ellos como dos viejos amigos entonces esa fue la idea de que los dos tocaran y además yo les había propuesto Lágrimas Negras porque me parecía que no solo era una de las obras maestras de la música cubana sino una música muy querida por músicos cubanos y de fuera incluso por jazzistas y de alguna forma simbólicamente metafóricamente me parecía que era que ellos la iban a leer de una forma autobiográfica ¿sabes? o sea que iban a hacer de ella su propia autobiografía cuando tocaran esa melodía entonces les propuse que eso era lo que iban a tocar y todo muy bien cuando las fechas de rodaje de la película se iban acercando me di cuenta de una cosa que bueno que yo estaba haciendo una película donde todos esos músicos que yo amaba y reverenciaba tocaban cada uno un tema con su grupo y que Bebo y Cachao nunca habían grabado juntos y que por fin yo les iba a rodar juntos tocando ellos se conocían desde niños cuando tenían pantalón corto y que iba a rodar ese tema para mi película y que luego iba a mandarles de vuelta uno a mí a mí a otro a Estocolmo y entonces digo toda mi vida voy a estar arrepintiéndome o sea y auto voy a morir con el complejo de culpa de no haberlos grabado más ¿no? de solo haberles utilizado en una escena de la película entonces ya decidimos poner el plan de rodaje de manera que ellos rodar la escena de ellos la última el día que acabábamos la película y al día siguiente en vez de volvernos a España a montar y eso nos quedábamos en un estudio de Nueva York grabando un disco de clásicos cubanos con bebo y cachao porque me parecía que era lo mínimo que podíamos dejar ahí de estos hombres juntos y entonces hicimos un disco que se llama El arte del sabor donde añadimos a Patato Valdés que es más o menos de su generación o sea que eran tres siglos de la música cubana tocando clásicos cubanos y ese es el primer disco entonces la sensación tan buena de crear algo de estar fabricando algo que sabes que cubanos de muchas generaciones y no cubanos van a disfrutar durante años y que iba a quedar ahí como nos dábamos cuenta cada día grabando con ellos que aquello era una especie de testamento de relectura de la música cubana pero a la vez con un grupo en trío en un contexto musical que ellos no habían practicado tanto y fue una experiencia tan hermosa que ya me quedé enganchado y ya no podía evitar que me gustaba el estudio me gustaba vivir los ensayos vivir el pensar un disco llevarlo a cabo ejecutarlo en el estudio con ellos y entonces eso provocó esa segunda carrera por decirlo más pequeña paralela en mi vida de producir discos también el estar con Bebo era una manera de juntarnos de estar juntos de disfrutar de nuestra amistad y todo eso entonces me acuerdo que le hubo un momento ahí del cine español siempre tiene momentos muy terribles pero había un momento muy malo políticamente cada vez se venía más abajo todo en el cine español yo sentía que la gente estaba ahí peleándose por las migajas de de lo que quedaba ¿no? de de la industria y estaba como no me sentía nada dentro del cine español me sentía no quería formar parte de esa pelea y y de repente decidí tomarme unas vacaciones del cine y le dije a Bebo yo sabía que Bebo me había dicho que tenía música escrita para dos discos un disco con Big Bang y otro disco con Noneto pero no aspiraba a grabarlos o sea él pensaba que eso iba a quedar ahí para su hijo Chucho como herencia y que ya lo grabaría su hijo o alguien alguna vez y entonces le llamé a Bebo a Suecia y le dije Bebo ¿te apetece que grabemos unos discos juntos? y me dice ¿cómo unos discos? digo sí te quiero proponer cuatro discos me dice cuatro dice con lo difícil que es grabar uno y le digo yo mira ¿por qué no grabamos el disco de la Big Bang la suite cubana? porque grabamos el disco del Noneto grabamos un dúo con un violinista uruguayo que se llama Federico Britos y un disco con un cantador flamenco que se llama El Cigala que te voy a presentar y que te va a encantar su voz y según le contaba todo esto él semeaba de risa en el teléfono ¿no? le parecía que me había vuelto loco que estaba borracho o algo así y tal entonces el primero que íbamos a hacer de todos era Lágrimas Negras y con con el Cigala vino Bebo a Madrid yo les presenté y empezamos a hablar del disco y bueno y así se hizo ese disco que fue el inicio de Calle 54 Records que fue el sello con el que luego seguí haciendo algunos discos más en los años siguientes así empezó la aventura ¿y la relación con el flamenco cuando empiezas? ¿de chico te gustaba el flamenco? no no me gustaba nada me daba un dolor de cabeza me daba un dolor de cabeza horrible de niño el flamenco o sea era algo tan ajeno tan lejano tan remoto ¿sabes? o sea no sé cualquier música te parecía algo más cercano a ti que el flamenco o sea ya el flamenco le descubres de mayor y con esfuerzo trabajándotelo ¿sabes? porque no o sea quiero decir uno no se aficiona al vino sin esfuerzo ¿no? el niño que bebe vino le parece horroroso ¿no? la primera cerveza qué cosa tan horrible pero al final acabas haciendo de ellas las bebidas de tu vida ¿no? y entonces pues el flamenco no es la música de mi vida de hecho yo me considero un gran ignorante en el flamenco ¿sabes? lo que pasa es que sí descubrí personalidades dentro del flamenco que me atraían ¿no? no voy a ser nada original porque claro si digo Enrique Morente o Paco de Lucía o Camarón pues es que son los indiscutibles bueno pues sí un poco es con los indiscutibles quizá de quien más a nivel mío personal y de piel me haya sentido más cercano y me haya emocionado más de todos sea Enrique Morente o sea Enrique Morente tenía algo espectacular luego conocerle te dabas cuenta de que las cosas no son por casualidad que siempre tienen un porqué ¿no? Enrique era una asombrosa mezcla de de tradición y vanguardia o sea era un tipo que se dedicaba a rescatar cantes a hablar con los viejos a a investigar palos que ya del flamenco que ya nadie practican y conoce etcétera o sea que iba recogiendo tenía una un lado de historiador de musicólogo etcétera y luego era capaz de meterse en el estudio con un músico de jazz con un grupo de rock y ponerse a improvisar o a buscar sonidos nuevos o formas nuevas ¿no? realmente era un hombre libre y era un hombre que amaba la música y eso se veía se veía y recuerdo una vez que le vi y tuve la suerte de verla en directo unas cuantas veces pero por ejemplo una vez eran los premios de la música y y él cantaba antes o sea en lo que es como si fuera la apertura ¿no? y ya luego después del número de Morente salían los presentadores empezaba la gala y se daban premios y y algunas intervenciones musicales bien Enrique salió cantó hay una cosa y yo la gente que estaba conmigo cuando acabó Enrique dije vámonos vámonos no quiero ver ningún premio no me interesa ver ningún premio oír cantar a nadie más ni quiero oír ni ver nada después de esto ¿sabes? o sea me sentía tan lleno que me parecía una imbecilidad supina me había emocionado hasta hasta lo más profundo ver cómo daban premios a nadie ¿sabes? quería irme o sea Enrique tenía esa cosa por ejemplo un día llegó al estudio oye que quiero probar unas cosas ¿tenéis por ahí algunas percusiones? y Javier Limón y yo estábamos posproduciendo la música de la película que hice yo en Brasil El milagro de Candel y teníamos y obviamente en ese momento estaba ahí cargada toda una serie de percusiones de una timbalada de estas Bahiana ¿no? y se lo pusimos a Enrique ¿te vale esto? sí, sí esto está bien vale si es para tener un fondo sobre el que sobre el que improvisar entonces o sea no iba a grabar nada era que él quería tenía una idea en la cabeza y se presentó allí sin avisar entonces empezaron a sonar aquellas percusiones él se puso en el micrófono se metió la mano en el vaquero que llevaba y sacó un folio desdobló el folio nadie sabíamos que había allí y entonces empezó en Madrid a 7 de abril de 1614 o sea ya estaba haciendo y bueno y entonces cantó la última carta de Cervantes antes de morir ¿no? que escribe al al duque de Osuna ya me acuerdo quién era el que lo escribía te morías te morías luego eso lo metió en un disco o sea no esa grabación sino lo volvió a grabar pues con unos músicos con un acompañamiento y tal y era el tema final de alguno de sus últimos discos no del último pero de alguno de los últimos yo guardé una copia de aquella improvisación que lo hizo solo una vez con los tambores brasileños y leyéndolo él por primera vez tal porque me parecía que había existido algo único ¿no? o sea que aquello que aquel señor había hecho había pasado allí y nunca más volvería a pasar ¿sabes? era esa cosa maravillosa ¿no? que a veces tiene la música pero de flamenco perdóname que me enrolle tanto no, no, no supuse que no te gustaría de chico por eso lo preguntaba no y de hecho es raro que yo me ponga a oír flamenco pero por ejemplo he tenido una de las colaboraciones musicales y humanas mejores de mi vida y de las que me siento más feliz orgulloso con con niño José L que es un guitarrista flamenco que yo creo es el artista más puro que tenemos en España no en la música en cualquier forma de expresión artística para mi niño José L es un genio o sea oírle tocar estar a su lado grabar con él es una de las cosas mejores que me han pasado en la vida es alguien es un gitano puro de Almería y que es un eso que dice el evangelio un limpio de corazón entonces cuando le oyes tocar te das cuenta que no está tocando ni por el dinero que le vayan a pagar que algunas veces le pagan poco o nada ni por las críticas que le puedan hacer ni para competir con los otros músicos o con los otros guitarristas ni para asombrar a nadie él toca por la belleza toca por el sonido y eso se siente entonces cuando toca José L va más allá de todo de cualquier virtuosismo de cualquier tecnicismo va más allá es el arte en su esencia más pura por eso me gusta trabajar con él porque cada vez que le oigo muero muero y resucito ¿seguís escuchando discos o escuchás ahora en la computadora celular ipod o cosas por el estilo no oigo siempre estoy escuchando discos aunque cuando viajo si llevo el ipod lleno de música no tengo móvil pero pero llevo esto lleno de música muchas veces se pregunta acerca de los discos para la isla desierta ese tipo de cosas no pregunto sobre la isla desierta sino más bien pensando como en los libros de la mesa de luz digamos esos que son esos libros que están afuera de la biblioteca y uno tiene está leyendo en este momento ¿cuáles son los discos desordenados de este momento? los discos que están ahí dando vueltas lo que estás escuchando en estos días es que oigo o la lista de sonido del ipod alguna oigo todo tipo de cosas o sea que oigo desde música rock pop clásica o música de cine o jazz lo que más oigo es jazz pero también la música brasileña hay muchas cosas que oigo sobre todo de la época de oro de la música instrumental de Brasil y hay músicos a los que estoy muy enganchados pero por ejemplo igual que decíamos antes del vino hay músicos que tardas en descubrir que llegas tarde a ellos que que los has oído y te ha costado trabajo e incluso durante años a lo mejor los has dejado de lado los has evitado y de repente vuelves y un día de repente se enciende la luz y pasan a ser músicos de cabecera ¿no? y dices ¿por qué yo no entré en esto antes? ¿o por qué lo encontraba extraño? ¿por qué no lo supe apreciar? cuando ahora puedo oírlo incansablemente pues eso por ejemplo en los últimos años oigo mucho a Andrew Hill ¿no? un pianista de los 60 70 80 y tal que siempre fue considerado así un jazz demasiado de vanguardia demasiado despegado de las tendencias del momento ¿no? un poco no se le podría clasificar de free jazz para nada pero me gusta mucho oírle o sea creo que Andrew Hill es uno de los grandes músicos luego tengo músicos de cabecera como puede ser Bill Evans o como puede ser Hank Mobley que es un un saxofonista por el que tengo devoción pues yo que sé Lee Morgan Clifford Brown hay muchos músicos fíjate te diría que quizá la música en la que yo me siento más en casa ¿no? o sea que siento más como mi música es el hardbop o sea esa música de finales de los 50 ese jazz de finales de los 50 y principios de los 60 ¿no? ahí hay un periodo de música que además más o menos a lo mejor hay algo que tiene que ver con la astrología porque es más o menos cuando nací ¿no? yo nací en el 55 y no se le puede poner una fecha al hardbop pero debe ser más o menos de por ahí ¿no? cuando empiezan ahí Horace Silver Clifford Brown y Art Blakey a desarrollar esa nueva corriente del Bob y tal bueno pues curiosamente esa música nunca me cansa es como la pintura de Picasso o como ¿sabes? o sea que siempre están ahí ¿no? y hay un equilibrio entre clasicismo y modernidad que siempre me produce un extraño placer y un extraño bienestar ¿no? quiero decir en el jazz clásico en el que puedo disfrutar no disfruto al 100% aunque a veces te puedes abandonar a Sidney Beckett o a Louis Armstrong o a Ellington o a cosas de este tipo ¿no? y disfrutar como un loco ¿no? en el jazz ya demasiado modernista experimental free jazz y post-bop y no sé qué y tal pues bueno hay gente a la que adoro y músicos a los que están entre mis músicos favoritos y tal pero creo que ahí hay un momento en el jazz que para mí es un momento de una extraña perfección porque hay por un lado hay mucha técnica hay mucho virtuosismo pero hay mucho sentimiento hay mucha verdad ya no solo es el virtuosismo técnico y luego hay mucha modernidad pero hay mucho clasicismo mucho conocimiento de los de los padres de los maestros pero a la vez una libertad tremenda para hacer una música nueva entonces quizá eso representa algo que me gusta mucho no solo en la música sino en el cine en la literatura etcétera etcétera yo justamente te iba a preguntar por eso volviendo al cine si en el cine también está este diálogo entre clasicismo y modernidad o entre virtuosismo y sentimiento para ponerle nombres fáciles es algo que vos buscas en el cine si no lo busco de una manera consciente pero quizá algunas de las películas que a mí más me gustan tengan eso no sé cómo decirte por ejemplo en la literatura me pasa mucho y por ejemplo hay un autor que es perfecto para explicar esto que podría ser Joyce ¿no? porque en Joyce está todo ¿no? o sea tienes el Joyce de Dublineses y tienes el Joyce de Finnegan's Wake ¿no? entonces el Free Jazz de Finnegan's Wake pues obviamente no puedo no puedo seguirlo ¿no? tendría que dedicar una vida a estudiar para probablemente disfrutar ese libro Dublineses es literatura en el sentido más hermoso de la palabra luego ahí estamos todos bien y tranquilos pero quizá donde yo me encuentro a mí mismo y donde me siento en mi territorio es en el retrato del artista joven en el retrato de Joyce porque ahí está todo ahí está lo antiguo y lo moderno y es el territorio en el que es la tierra que me gusta pisar no lo sé si lo explico bien pero es una sensación no, no lo lo estoy diciendo ahora sí pero no es algo que yo haya analizado así mucho conscientemente pero claro lo siento mucho y ya son muchos años de sentir ciertas cosas ¿no? lo explicas bien muchísimas gracias Fernando por este diálogo muchas gracias a ti muchas gracias por haber estado aquí muy buenos días gracias 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 gracias